Centro de control de intoxicaciones de Nueva Jersey El centro de control de intoxicaciones es una línea directa a la que puedo llamar si necesito ayuda cuando tenga emergencias por intoxicaciones o si tengo preguntas sobre medicamentos, sustancias, drogas y otras cosas que posiblemente sean tóxicas. Un médico, un enfermero o un farmacéutico contestarán el teléfono cuando llame al centro de control de intoxicaciones. Me darán una orientación de emergencia y podrán responder todas mis preguntas de manera gratuita. Toda la información que les dé será confidencial. El centro de control de intoxicaciones de Nueva Jersey forma parte de Rutgers Medical School, Facultad de Medicina de Rutgers. Una sustancia tóxica es cualquier cosa que pueda dañar a una persona si es usada de forma incorrecta, por la persona incorrecta o en la cantidad incorrecta. Muchas de las cosas con las que entramos en contacto en la vida diaria pueden considerarse sustancias tóxicas. Algunos ejemplos de cosas que podrían ser sustancias tóxicas son desinfectantes de manos, artículos de limpieza, medicamentos, plantas y comida contaminada. Es recomendable que me comunique con el centro de control de intoxicaciones si yo, un familiar o un amigo hemos tomado varios medicamentos a la vez sin el consentimiento de un médico. Si hemos tragado un artículo de limpieza para la casa, una astilla de pintura, un hongo silvestre o algo que normalmente no se considera comida ni bebida. O si hemos sido mordidos por una serpiente o un insecto. Para llamar al centro de control de intoxicaciones, marco 1-800-222-1222 en el teléfono. Explico la situación y cualquier síntoma que tenga yo o la persona de la que se trate. Es importante tener listos los nombres de los productos o los envases. También puedo visitar el sitio web del centro de control de intoxicaciones de Nueva Jersey en www.njpies.org. Hay un botón rojo en la esquina de abajo a la izquierda de la pantalla. Puedo hacer clic en el botón para enviar un mensaje a un experto en intoxicaciones con mis preguntas y dudas. Valoramos la experiencia en seguridad de nuestros asociados que hayan demostrado su compromiso con tener comunidades sanas e inclusivas. Algunas partes de este material han sido adaptadas de New Jersey Poison Information and Education System, Centro de Información y Educación Toxicológica de Nueva Jersey. www.njpies.org La información incluida en vivir seguro con discapacidades y necesidades especiales de salud, vivir seguro, se presenta únicamente con fines educativos e informativos. En el contenido se incluye información general. Esta podría no reflejar las necesidades individuales o los acontecimientos jurídicos o informaciones actuales de una persona. Children's Specialized Hospital no garantiza ni expresa ni implícitamente la precisión, aplicación, adecuación o exhaustividad de la información incluida en vivir seguro, ni en ningún otro sitio web al que esté vinculado. Children's Specialized Hospital específicamente renuncia a toda responsabilidad en relación con las acciones de cualquier persona, realizadas o no, con base en la totalidad o parte de la información u otro contenido de vivir seguro. Esta iniciativa fue financiada en parte por una subvención del programa Inclusive Healthy Communities Grant Program, programa de subvenciones para comunidades sanas e inclusivas de la División de Servicios para Discapacitados del Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey.